Hi everyone, welcome to the English class. I'm Mr. Awal and in this class we'll learn some prepositions of place. En esta clase aprenderemos algunas preposiciones de lugar para poder indicar dónde se encuentra un objeto. Para hacer esa referencia también necesitamos conocer el pronombre it. El pronombre it se utiliza para referenciar a cosas que no tienen género, por lo general objetos. Lesson 5. Where's the ball? ¿Dónde está la pelota? Como primer punto vamos a aprender palabras nuevas que iremos añadiendo a nuestro vocabulario como lo hemos venido haciendo sesión tras sesión. Ok, number one, listen, point and repeat. Listening 52. Listen and point. Seesaw. Slide. Net. Swing. Tree. Net. Seesaw. Tree. Slide. Swing. Bien, vamos a traducir al español el significado de cada una de estas palabras. Seesaw. Tenemos ahí a un balancín. Lo encontramos en los parques. Luego también tenemos slide, un deslizadero. Luego encontramos net. Net hace referencia al objeto red o malla, ¿no? Que se suele utilizar en los arcos. Para profundizar la pronunciación de cada una de estas palabras vamos a escuchar una canción. Listening 53. Listen and chant. Seesaw. 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 Slide. 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 Net. 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 Swing. 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 3 3 3 luego de haber aprendido cinco objetos que encontramos en un parque vamos a ver una historia una historia en donde vamos a introducirnos al uso de las preposiciones de lugar number three listen and read listening fifty four listen and read oh no good try tim where's the ball is it under the seesaw no it isn't look the balls on the slide oh no look at the ball now and now it's in the net en esta pequeña historia nos hemos podido introducir correctamente al uso de las preposiciones del lugar por ejemplo encontramos una preposición en la imagen número 2 cuando el pregunta where's the ball donde está la pelota es echando el acceso está debajo del balancín team responde no it isn't no no se encuentra debajo del balancín primera preposición under luego tenemos otra preposición en la imagen número 3 cuando el padre de team encuentra la pelota y dice look mira the balls on the slide la pelota está encima del deslizadero y entonces finalmente team dice oh no look at the ball now mira la pelota ahora vemos cómo se desliza la pelota la la segunda preposición lo vamos a encontrar aquí on la pelota está encima o sobre el deslizadero y ahora vemos una última preposición en la imagen número 4 el padre de team dice go y team complementa and now it's in the net y ahora está dentro de la net dentro de la malla no dentro del arco la tercera preposición que vamos a aprender ahora es en significa dentro dentro de algo o también en tres preposiciones de lugar que vamos a aprender y practicar el día de hoy claro tenemos más preposiciones de lugar pero nos vamos a centrar en estas tres en esta lección en esta lección entramos a la parte gramatical en donde vamos a ver cómo se utiliza estas preposiciones de lugar en oraciones look and say mira y di miramos entonces las figuras y vamos a decir las preguntas y respuestas que encontramos aquí debajo let's learn aprendamos where is the ball donde está la pelota donde está la pelota veamos esta imagen it's in the net está dentro de la net dentro de la malla dentro del arco en dentro luego tenemos otra preposición where is the ball la misma pregunta donde está la pelota en esta imagen está encima encima del deslizadero entonces en inglés decimos it's on the slide vamos con la última imagen veamos también la pelota porque la pregunta es where is the ball donde está la pelota en esta imagen donde se encuentra debajo del balancín entonces en inglés decimos it's under the sea está debajo del balancín tres preposiciones en dentro on encima o sobre under debajo para poder responder correctamente a las preguntas where is the ball vemos que la pregunta inicia con el pronombre it el pronombre it significa eso hace referencia a objetos lugares es en fin algo que no tiene género luego está el verbo to be claro en su forma corta it's luego recién viene la preposición del lugar fijémonos que en estas respuestas la preposición está después del verbo to be aquí tenemos una aclaración where's es la forma corta de decir where is donde está where is la forma corta where's ok vamos a cumplir un reto en el número tres right tenemos para poder escribir y tenemos las tres preposiciones que hemos aprendido en dentro o también en on sobre o encima de under debajo de vamos a ver la imagen número uno fijémonos siempre en estos tres ejercicios en la pelota where's the ball vamos a responder a esa pregunta nos hacemos en la cabecita una pregunta where's the ball y respondemos aquí abajo it's under the tree está debajo del árbol ahora también nos hacemos una pregunta para la imagen dos y tres where's the ball entonces respondemos aquí con una de estas preposiciones de lugar vamos a practicar más estas preposiciones de lugar con estos ejercicios number four point ask and answer apunta pregunta y di preguntamos con esta pregunta where's the ball donde está la pelota vamos a hacer esa misma pregunta para estas cinco imágenes en la imagen número uno where's the ball it's under the tree está debajo del árbol vamos a la imagen número dos where's the ball donde está la pelota mmm está debajo de el deslizadero luego vemos la imagen número tres where's the ball imagen número cuatro where's the ball imagen número cinco where's the ball respondemos utilizando las preposiciones que aprendimos en on under dentro de o también en encima de o sobre debajo de listen three sunk en este punto vamos a aprender una canción pero antes vamos a continuar añadiendo nuevas palabras a nuestro vocabulario number one listen and repeat listening fifty five listen and point pool armbands ice cream frisbee climbing frame ice cream climbing frame armbands frisbee pool en este punto continuamos con algunos lugares y objetos que encontramos en un parque tenemos primero una piscina piscina decimos pool luego tenemos unos brazaletes no armbands brazaletes luego tenemos un helado ice cream luego tenemos frisbee esto que ven es un disco de plástico se suele utilizar mucho con los perritos en el parque climbing frame en un columpio ahora vamos a practicar una canción en el punto número 2 listen and sing escucha y canta at the park es el título de la canción en el parque vamos a utilizar en esta canción los objetos y lugares que aprendimos que hay en un parque listening 56 listen and sing at the park at the park it's so much fun for you for me for everyone at the park it's so much fun for you for me for everyone at the park it's so much fun for you for me for everyone ahora es nuestro turno practiquemos esta canción listen for phonics en este punto llegamos a la parte fonética vamos a escuchar como es que suenan estas letras al inicio de una palabra tenemos la letra q r s t y finalmente la letra u en inglés diríamos q r s t u escuchemos como suenan al inicio de cada palabra aquí tenemos algunos objetos y personajes que sus nombres comienzan con estas letras point number 1 letter q qu queen letter r rabbit letter s s sofa letter t letter t t teddy letter u u umbrella listen and repeat letter q qu queen qu 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 letra r letra r rabbit letra r letra s s s sofa letra t t t teddy letra u letra u a umbrella letra y at asleep he and letra r letra r to y le d at y le d a a letra r t to letra y le d letra just Esta palabra, umbrella, comienza como una A. No decimos umbrella, no decimos umbrella, sino umbrella. Es como el sonido de una A suave. Vamos a practicar el sonido de estas letras con una canción. Listen and chant. Where is the queen? Qu, qu, queen. Where is the rabbit? R, r, rabbit. Where is the sofa? S, s, sofa. Where is the teddy? T, t, teddy. Where is the umbrella? A, a, umbrella. La traducción de estas palabras al español no debe ser muy complicada, ya que tenemos una referencia de estas palabras muy fáciles de adivinar. Por ejemplo, queen es una reina. Rabbit sería un conejo. S, sofa. Tenemos un sofá. Teddy. Un osito de peluche. Y finalmente tenemos umbrella. Es una sombrilla. O un paraguas, ¿no? Lo utilizamos para protegernos de la lluvia y también del sol. Number three. Listen to the sounds and join the letters. En este punto vamos a escuchar algunos sonidos y vamos a unir estas letras para responder la pregunta What has the queen got? ¿Qué tiene la reina en esta caja? Tenemos que escuchar y seguir hacia donde nos lleva. Será un osito de peluche, un conejo o un paraguas. Listening 59. Listen to the sounds and join the letters. Qu. Queen. A. Umbrella. T. Teddy. S. Sofa. R. Rabbit. Qu. Queen. T. Teddy. Después de haber escuchado el audio, podemos responder entonces la pregunta What has the queen got? ¿Qué tiene la reina? And finally number four. Written circle that sounds Q-R-S-T-U. At the start of the words. Lee y encierra en un círculo los siguientes sonidos. Y estos deben estar al inicio de las palabras. The queen is on the sofa. Vamos a buscar estos sonidos y encerrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos Q. Encerramos en un círculo. Y hacemos lo mismo para estos otros sonidos si lo encontramos en alguna palabra. Hasta este punto, la lección sobre preposiciones de lugar. Hoy aprendimos tres preposiciones de lugar. En, dentro o en, on, encima de o sobre, under, debajo de. Ahora, llegamos a la sección skill time, donde vamos a ver nuestras habilidades en cuanto a preposiciones de lugar. Tenemos aquí algunos niños y niñas que están en el parque. Y podemos ver algunos juguetes. Y también algunos juegos de diversión típicos de un parque. Number two, listen, write and point. Escuchemos el audio. Listening 60. Listen, read and point. Look, this is a park. Can you see the boys and girls in the park? Where are their toys? Can you help? This is Toby. His toy is under a tree. What is it? Her name is Sarah. Can you see her toy? It is on the slide. His name is Pete. His toy is in the football net. Can you see it? This is Anna. Her toy is under the swing. What is it? Okay, look, this is a park. Mira, esto es un parque. Can you see the boys and girls in the park? Puedes ver a los niños y niñas en el parque. Ahora, vamos a tener que responder algunas preguntas. Where are their toys? Entonces, ¿dónde están sus juguetes de estos niños y niñas? Can you help? ¿Puedes ayudar? Aquí tenemos algunas pistas. Por ejemplo, tenemos al primero niño que se llama Toby. Y aquí tenemos una pista. His toy, su juguete, is under a tree. Su juguete está under. Esta preposición de jugar. ¿Qué significa? Debajo. Excelente. Su juguete está debajo de un árbol. Vamos a buscar en la imagen. Aquí tenemos a un juguete que está debajo del árbol. Respondemos la pregunta. What is it? ¿Qué es? El juguete de Toby, ¿qué es? Es un car. Hacemos lo mismo para Sara, Pete y Ana. Number three. Read again. Lee nuevamente. Much the children and toys. Relaciona los niños y los juguetes. Por ejemplo, teníamos aquí a Toby. ¿Cuál era su juguete? Un carro. Car. Ahora, de Sara. ¿Cuál era su juguete? Si respondimos la pregunta para cada uno de estos niños, podemos relacionar a los niños y sus juguetes. En este punto, vamos a poner a prueba nuestro oído. Listen number. Aquí tenemos una pequeña historia que vamos a escuchar y encontrar el orden correcto. En estos pequeños cuadros, vamos a colocar el número según el audio que escuchemos. Por ejemplo, aquí tenemos el número uno. Esto es el primer audio. Luego encontraremos más audios para estos otros cuadritos. Listen and number. One. It's on the slide. Two. She's under the tree. Three. It's in the tree. Four. It's in the bag. Five. It's in the net. Vamos a poder colocar el orden correcto de esta historia con los pronombres de lugar que aprendimos. En el punto número dos, tenemos preguntas y respuestas. Por ejemplo, where's the girl? ¿Dónde está la niña? Pero aquí no podemos ver dónde está la niña. Tenemos que ir a la historia de arriba, buscar a la niña y vemos que está ¿dónde? Debajo del árbol. Entonces, aquí respondemos, she's under the tree. Ella está debajo del árbol. Luego hacemos nuevamente la misma pregunta cambiando el final. Porque ahora ya no vemos una niña. Vemos a un juguete. Vemos una cometa. Y cometa en inglés decimos kite. Where's the kite? ¿Dónde está la cometa? Vamos a la parte de arriba. Buscamos la cometa y encontramos aquí la cometa. Ahora vamos a responder cambiando obviamente el pronombre. Porque ya no es una niña. ¿Qué pronombre usaremos para referirnos a objetos y lugares y cosas en sí que no tienen género? El pronombre it. Lo aprendimos en la sección gramatical. Hacemos lo mismo para el libro, la pelota y el osito de peluche. Finally, number three. Writing preparation. Circle the capital letters at the start of the names. Encierra las letras mayúsculas al inicio de los nombres. Ojo, ya no es al inicio de cada palabra. Sino al inicio de los nombres. Por ejemplo, aquí vemos this. Esto de acá no es un nombre. Tim es un nombre. Entonces, únicamente cuando es un nombre, encerramos en un círculo la letra mayúscula. Ahora tenemos un reto mayor. Workbook. En la sección número 5, worst of all, vamos a tener que resolver estos ejercicios en base a lo aprendido en la sección classbook. Si nos damos cuenta, son las mismas imágenes que hemos podido apreciar en la sección de classbook. Y también, estas palabras, podemos reconocerlas porque ya las hemos aprendido. Finalmente, tenemos about me, que es una sección para vosotros, en donde tenemos, primero, Circle of things in a park. Encierra las cosas que hay en un parque. Por ejemplo, Lion. ¿Hay en un parque? Paul. ¿Hay en un parque? Tree. Queen. ¿Hay en un parque? Encierra las cosas que hay en un parque. Luego tenemos una sección de dibujo. Draw. And write about you and your friends at the park. Por ejemplo, James is under a tree. Under, debajo. James está debajo del árbol. Entonces, vamos a dibujar aquí un árbol. Y luego vamos a dibujar a un niño. Porque James está debajo del árbol. Y así dibujas para tus demás amigos. A un amigo dibujarás en un resbalín. A otro amigo dibujarás en un columpio, etc. Eso lo vas a escribir aquí. Y luego vamos a dibujar aquí. Gracias por ver el video